¿Por qué? Porque el café lo trabajan bajo sombra, en el cultivo de café tienen árboles y tienen el cultivo de café y esa mezcla de esos dos café y árboles hacen un bosque artificial y eso también genera el oxígeno que respiramos y esta finca que les digo interesante, tienen café, luego tienen té y de esto ellos producen el telito, luego tienen la quina y ¿qué es la quina? La quina es un árbol que lo utilizaron en la segunda guerra mundial para curar el paludismo y ese árbol uno lo planta, lo botan, quitan la cáscara y eso lo utilizan para un remedio del paludismo, todavía es una materia prima y aparte de eso, ustedes han escuchado las aguas canadadray, las aguas canadadray con ginger, la materia prima del ginger viene de la quina, es un agua que no es muy común realmente, es poca el agua que venden de esa canadadray, Luzlin dice con whisky se toma correcto, entonces ellos tienen eso, pero lo más importante de todo esto, miren ủ gollata, el אװón hola, hola, hola. a buscar la energía v Re bien y she con